Dios, es lo más loco que he hecho en mi vida, mirad esto ¿Me podrías poner todo de fuerza? ¿Sería posible? ¿Cuánto? Todo, todo, todo ¿Me puede dar con los ores en el mundial? Sí, todo Se viene la locura, chicos Nos vamos a llevar todos los ores del mundial Hoy os traigo posiblemente uno de los vídeos más épicos de todo el canal De verdad que no estáis preparados para la locura que se viene Y como estáis viendo en el título de la miniatura Me voy a gastar todo mi dinero Y voy a comprar literalmente todos los ores del mundial de Qatar de mi país El objetivo de este vídeo va a ser arrasar tienda por tienda Y tienda en la calle a sobres Voy a comprar todos y les voy a dejar sin ninguno Espero, chicos, que no me echen del país después de hacer esto Y de verdad que quiero máximo apoyar en este vídeo Todo el mundo reventando el botón de likes y suscribiéndose Hacerlo muy, pero que muy épico Por cierto, no estaremos solos en esta misión Y ahora sí, ha llegado el momento de ir al centro de Andorra Y comprar todos los sobres del mundial de Qatar Y oficialmente empieza la misión Ya estamos por aquí en el centro de Andorra Alejandra, ¿estás preparada para esta misión? Muy preparada Tenemos que literalmente arrasar con todas las tiendas Y comprar el mayor número de sobres posibles ¿Tú crees que vamos a conseguir comprar más de mil sobres? ¿Más de mil? Más de mil sobres es mucho dinero, eh Estás loco Tienes la cartera preparada, ¿no? No Alejandra, invita, chicos Así que nada, empieza lo épico Realmente tengo miedo Por cierto, chicos, no os lo había dicho Pero sí, os presento mi nuevo coche De verdad que muchísimas gracias, chicos Por todo el apoyo Gracias a vosotros me he podido comprar mi nuevo coche Que la verdad que está bastante guapo Así que nada, lo vamos a dejar por aquí aparcado Espero que no me lo raye ni nada Y empieza la misión Comprar todos los sobres de mi país Estamos ahora mismo de camino a un kiosco Donde podrían llegar a haber muchísimos Pero muchísimos sobres Incluso mega caja de 50 sobres Así que a ver si llegamos ya, chicos Y vamos a arrasar la tienda Me la voy a llevar por delante Y vamos a comprar todos En verdad, pobrecito Porque se va a quedar sin sobres De un momento para otro Pero bueno, no pasa nada Le tocará pedir más Hay que llenar la mochila, chicos Vamos, vamos, vamos Dios, qué épico que está haciendo esto De verdad que quiero un máximo apoyo De todo el mundo reventando el botón de likes Y suscribiéndose Y vamos a arrasar, chicos Y por fin hemos llegado Alejandra, ¿preparada? No Vamos para adentro, vamos para adentro, chicos Vamos Quería preguntarte del tema de sobres del mundial Todos los que tengas Todos los que tengas Todos los que tengas ¿Tienes muchos? ¿Cuántos tienes, más o menos? Debo tener cinco cajas ¿Cinco cajas? Vale, me voy a llevar todo lo que pueda y más Vale, venga, te dejo alguna Te dejo alguna Ololola Vale, tenemos por aquí, chicos Lo que son las mega cajas Que vienen 50 sobres Una por aquí Otra por aquí Luego también tenemos otra Ya tenemos aquí Ahora mismo 50, 100, 150 sobres 200 sobres ahora mismo Y la otra te la dejo ¿Y luego de sobres en plan sueltos ¿También tienes? Sí ¿Cuántos, más o menos? Dame la mitad de esos Dame la mitad si quieres Y lo demás te lo dejo Que si no aquí te arraso la tienda Y me echan ¿Cuántos hay ahí, más o menos? Trece Trece, vale Pues dame la mitad si quieres Y ya te lo demás te lo dejo ¿Pongo 15? Sí, ponme 15 Vale, pues listo, listo, listo Perfecto, lo tenemos Alejandra llega al momento de pagar Saca la tarjeta Ya no me lo podía llegar Yo a creer, chicos Hemos literalmente arrasado Se viene el momento Alejandra paga Alejandra invita, chicos A todos estos sobres Dios Es lo más loco que he hecho En mi vida Mirad esto Como no me toqué Lo más exclusivo del mundial La verdad es que me voy a rayar Nada más Ni nada menos que 215 euros Te veo mal Momento legendario Se viene Se acabó Lo tenemos Lo tenemos Bueno, nada, muchísimas gracias Vamos Aceptada Locura, locura, locura Dios mío Vamos a meter todo esto por aquí En la mega mochila Muchísimas gracias, eh Y ahora no vengo más Hasta la próxima Os prometo, chicos Que ha sido lo más épico Que he hecho nunca ¿Qué he hecho? Bueno, sí Que has hecho El pavo ultra mega rayado Me ha dicho Tío, por favor Déjame alguna Para que vendan los chavales Y le he dicho Venga, va Le voy a dejar ahí una cajita Ni que sea de 50 sobres Y luego también le he dejado Un par de sobresueldos Porque si no el tío literalmente me echaba de la tienda Se puede decir que hemos arrasado, ¿no? Pero arrasado Pero vamos Se ha quedado el tío flipando Y ahora, chicos Vamos a ir a la última tienda A intentar ya comprar los que quedan Hay que dejar Andorra sin sobres Es el objetivo Tenemos por aquí toda la sección de ropa Y si no me equivoco Lo que estamos buscando Está justamente por ahí La parte de juguetería De dos cruzados, chicos Por favor, que hayan sobres Que no se hayan agotado Se viene, se viene, se viene, se viene Por favor, que haya sobres Por favor, por favor Me rayo Me ultra mega rayo No me lo creo, chicos No hay sobres, Alejandra Bueno, eso que me ahorro No me lo podría llegar yo a querer O sea, tenemos los de la liga Y justamente esta sección Deberían de estar los del mundial Y están agotados No hay ni álbums del mundial Vale, esto la verdad Que me raya bastante En esta tienda No podremos arrasar Así que Alejandra Le tocará ir a otra No me lo puedo creer Nada Se quedan sin hacer caja hoy Vamos a ir tienda por tienda Por tienda Y a la que encontremos Una tienda con sobres Arrasamos Si vamos a otra y no hay No pasa nada Vamos a ir a otra Y arrasamos Nadie me va a impedir, chicos Que cumple esta misión Y deje Andorra Sin sobres del mundial de Qatar Vale, chicos Vamos a cruzar ahora mismo los dedos Y vamos a entrar aquí A este Pasar Ruan A ver si encontramos más sobres Y como haya Pienso arrasar esta tienda Espero que no se líe Y vamos para adentro No me lo podría llegar yo a creer, chicos Pues tenemos aquí más sobres del mundial ¿Me podrías poner todos, porfa? ¿Sería posible? ¿Cuántos? Todo, todo, todo ¿Cuántos hay? Uno, dos Se la mola cámara, por favor No, no, solo estoy grabando las manos No, no se te ve Se la mola cámara, por favor No puedo grabar No para lavar Ah, vale, perdón, perdón Acabamos de arrasar el bazar chino Segunda tienda arrasada Hemos comprado todos los sobres que habían Le hemos vaciado la caja que le quedaba Se ha rayado, que flipas, eh Yo creo que se ha enfadado Porque ha visto que le iba a comprar todos los sobres Se ha macro rayado No me ha dejado ni grabar O sea, casi me he hecho de la tienda Pero bueno, chicos, misión completada Segunda tienda arrasada Y vamos a por más Ya hemos llegado a la tienda Chicos y chicas Vamos para adentro Alejandra, por cierto Necesito que te quedes aquí un momento Porque tengo una sorpresa para ti ¿Una sorpresa? Sí, sí, quédate aquí Con los ojos cerrados No me lo puedo creer que haya absolutamente todo Mirad, por ejemplo, aquí el mega huchazo Pero esto no es la sorpresa Y chicos, mirad lo que he encontrado por aquí Un ramo de flores Hecho con chubachubes Así que vamos a cogerlo Y le vamos a dar una pequeña sorpresa a mi novia Buah, me encanta Porque aquí en Andorra hay absolutamente de todo Y encima es en plan a lo grande ¿Sabes? Kit Kat en un pedazo de bolsón Oh, no, no Mirad, por ejemplo, este Milka Dios, el mega tablerón, chaval Alejandra, tres, dos, uno Tengo una sorpresa para ti ¿Te quieres casar conmigo? ¿Eh? No Estamos subiendo a la planta Donde debería estar los sobres Si no me equivoco Vamos, Alejandra Vamos, vamos, vamos Mister Potato A ver por aquí en este pasillo Hostia Dios Yo era muy fan de Hot Wheels Vale, fuera broma Si este vídeo tiene muchísimo apoyo Compro esto y hago un vídeo Se acabó Dios De 50.000 plantas ¿Pero dónde están los sobres, tío? Chicos, estoy muy rayado Hemos encontrado la sección de sobres Y no queda ninguno Lo único que hay son álbums Que hay uno por aquí Pero sobres no hay ninguno No me lo podría creer, chicos Que se nos han adelantado Y aquí ya los sobres de Mundial Han volado Vale, tranquilidad Porque hay más tiendas Porque hay muchísimas más tiendas Por aquí en Andorra Y a ver si hay suerte, chicos Porque si no yo ya me voy a rayar Acabo de localizar una tienda A 8 minutos Donde podría haber más sobres Del Mundial de Qatar Así que vamos a ir para allá Literalmente me estoy pateando Todas las gorras Y todas las tiendas Y os aviso desde aquí Ninguna tienda se va a salvar Porque tienda en la calle Sobres del Mundial de Qatar La vamos a arrasar Así que de verdad Quedaros hasta el final del vídeo Porque lo que se viene el día de hoy Es que no tiene ningún tipo de sentido Y por fin ya hemos llegado Vamos a arrasar ¿Para entrar o para adentro? ¿Me puede dar todos los sobres del Mundial? Sí, todos Se viene la locura, chicos Nos vamos a llevar todos los sobres del Mundial Que tiene por aquí en la tienda No sé cuántos habrá Pero mirad Hemos dejado la caja completamente vacía Estoy sacando la tarjeta Porque te va a tocar comprar todo esto Y arrasar la tienda Vale, perfecto Pómelos todos Si nos ha ido de las manos, chicos Nos llevamos la tienda por delante Me llevo la caja, ¿no? Ya que estoy Se viene el momento, chicos Se acabó Vamos a ver si acepta Y chicos, ya lo tendríamos Pues muchísimas gracias Adiós Acabamos de arrasar la tienda Y nos hemos llevado todos los sobres que tenían Chicos y chicas Podemos decir oficialmente que hemos arrasado Tengo ahora mismo la mochila llena Pero llena de sobres De hecho, vamos a sacar todo lo que tengo Para ver cuántos sobres hemos comprado Dios mío La que se había de verdad Que ha sido una completa locura Y tenemos por aquí Primera megacaja Segunda megacaja Tercera megacaja Y por último tenemos aquí La cuarta megacaja O sea, aquí ahora mismo Ya tenemos 200 sobres En qué momento se me ha ido tanto la cabeza Y luego también he comprado un montón Pero un montón de sobres sueltos Alejandro, al final ¿Cuántas tiendas hemos arrasado? Como 5 por lo menos También ha habido un montón Que hemos entrado que no tenían Y no las hemos podido arrasar Pero todas las tiendas que tenían sobres Hemos cogido y nos las hemos llevado por delante Pobrecitos que se han quedado sin sobres Y mirad esta locura, chicos Dios, tengo aquí un montón Pero un montón de sobres sueltos Qué pirada de olla ¿Cuántos sobres puede haber aquí perfectamente? 300 Así que chicos, lo que vamos a hacer Va a ser rápidamente guardar todo esto por aquí Madre mía Tengo ahora mismo encima Perfectamente entre 500 y 1000 sobres Ya de ya para la casa Antes de que nos quiten todos los sobres que hemos comprado Y por fin Ya estamos de vuelta en casa Vamos a liarlo un poquito 3, 2, 1 Todos los sobres que tenemos Se nos ha ido completamente a la mano Y vamos a empezar abriendo las megacajas De 50 sobres Que como ya sabéis tenemos 4 Pero ¿Cuántos sobres? Dios mío, de mi vida Espera un momento Vamos a abrir las megacajas Dios mío, de verdad que no sabéis las ganas que tengo Muy llamanante Quiero un máximo apoyo en este video Todo el mundo reventando el botón de like Y suscríbanse Y el reto de este vídeo va a ser Suscribirse con el dedo índice Así que cogeis el botón rojo Pum Le dais Y os suscribís al canal Mirad chicos todos los sobres que vienen Si no me equivoco Por cada caja vienen 50 ¡Dios! ¡Mirad esto! ¡Dios! ¡Lluvia de sobres! Alejandra, te voy a dar el honor De abrir la segunda caja ¿Estás ready? Ready Vale, vamos a abrir esta caja Alejandra, hazlo épico Hazlo épico Qué ilusión, es verdad, eh Es que se nos ha ido en las manos Cuántos sobres Y cuántos sobres ¡Dios! ¡Dale, dale! ¡Tíralos, tíralos, tíralos! ¡Dale! ¡Ja, ja, ja! Es muy satisfactorio, eh ¿Te imaginas llenar una piscina Con un montón de sobres del mundial de Qatar? ¡Wow! Eso sería una mega pirada Y bañarte entre cromos ¡Wow! En verdad chicos Si veo que hay muchísimo apoyo ¡Wow! Pero es que literalmente me tendría que gastar Miles y miles de euros Pero bueno En vuestra mano se está Yo se veo mucho apoyo Próximamente traeré ese vídeo al canal Y ahora sí vamos a seguir abriendo cajas Es mi turno, Alejandro Así que sujeta por aquí la cámara Y vamos a seguir abriendo megacajas Del mundial de Qatar ¡Se viene! Para ver Derecha, izquierda, derecha, izquierda Vamos a empezar por la de la derecha Vamos a intentar abrir esta con cuidado Porque no quiero que se me rompa la caja Así que a ver Con mucho cuidado Vamos a abrir esto por aquí ¡Dios mío! Es que mirad esto Vale, fuera bromas Te voy a contar a ver si vienen 50 Y como no Voy a ir haciendo y me voy a quejar 49 ¡Cincuenta! ¡Justo! Vale, no me han timado 50 sobres son los que hay en la caja Yo pensaba que se iban a equivocar Y a lo mejor me vendrían 47 Pero no, chicos La tienda es legada Hay 50 sobres Vamos a coger todo esto por aquí ¡No hay demasiados sobres! ¡Tres, dos, uno! ¡Yuvia de sobres! Se los ha ido de la mano, chicos ¿Pero qué es esto? La fiebre de los sobres del mundial Que nadie venga a robármelos Por favor, por favor, lo pido Alejandra, dale Hazlo épico ¡Dios! ¡Qué ganas tengo que abrir todos los sobres! Voy a abrir la última ¡Dios! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué locura! Vale, oficialmente Tenemos por aquí, chicos Todos los sobres del mundial Que hemos comprado Si os digo la verdad No sé ni cuántos cromos Hay exactamente ahora mismo En la mesa Yo creo que entre unos 500 Y unos 1000 Fuera broma Si alguien adivina El número exacto de cromos que hay En el próximo vídeo Cojo todos los sobres Voy a su casa Y se los regalo Atentos, chicos A lo que voy a decir ahora mismo Porque se me ha ocurrido Algo muy épico Ya sabéis que tengo un montón Pero un montón de cromos Y voy a hacer posiblemente El sorteo más grande Visto en YouTube Y por cada 1000 likes Que tenga este vídeo Pueda sortear 10 sobres Del mundial de Qatar Así que dadle aquí Un máximo apoyo en este vídeo Cuantos más likes Tenga este vídeo Más sobres sortearé Y los requisitos Para participar en el sorteo Son muy fáciles Tienen que suscribiros a mi canal Si que coges el botón rojo Pum Le dais y os suscribís El segundo requisito Es dejar un pedazo de like Y el tercer y último requisito Es poner abajo en los comentarios Hashtag participo Así que chicos Ya sabéis Si queréis participar En este mega sorteo De sobres del mundial Del Qatar Ya sabéis lo que tenéis que hacer Y ahora ha llegado el momento Vamos a abrir unos cuantos ¿No? Yo quiero abrir unos cuantos Que locura tío En que momento Si nos ha ido tanto de las manos Se viene posiblemente El opening más épico De sobres del mundial de Qatar De verdad que aún sigo Sin asimilar Esta maldita locura Voy a cerrar los ojos Y voy a coger por aquí Vamos 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 a ver Pum Este de aquí Exactamente Va a ser el sobre Que vamos a abrir chicos El primer sobre de todos A ver lo que nos toca Vamos a abrir esto por aquí Con mucho pero muchísimo cuidado Uff Se vienen cositas Vamos a ver Uff Estoy viendo ya Carta de oro Ruino por aquí Uff Tenemos carta de oro Esto creo que es de Argentina ¿No? Vamos a ver Que más nos toca por aquí Vale este no sé Ni quién es Por favor que me toque algo tocho Vale primer sobre Bueno eso tengo una carta de oro Pero lo demás Bastante pero bastante ruina Se viene el segundo Pata Esta de aquí Guay es que no sé ni cómo voy a elegir Hay tantos Se viene se viene Vamos a abrir esto por aquí Con mucho cuidado Ruino por aquí Una ruina Yo quiero arruinarlo tío Como entre todos estos sobres Ínimo tiene que haber aquí Unos cinco meses También edición limitada Cristiano De todos los sobres que tengamos Como nos toca algo épico Yo la verdad Que me voy de la vida Tampoco nada tío Pero que mala suerte por favor Ha llegado el momento De hacer algo muy épico Y chicos Vamos a coger por aquí Este montón de sobres Y el que se quede en la mano Va a ser el que vamos a abrir Vale La última vez que hice esto Me tocó Messi Y se lío muchísimo Dos Uno Este va a ser el que vamos a abrir Con muchísimo cuidado Vamos a abrir por aquí El sobre Por favor tío Que me toque algo bueno ya O yo me voy a rayar Ruinón máximo Ruinón máximo Nos ha tocado Wisan Ben Yeder Que no se ni quien es Timothy Weah Y Aho Tanaka Estoy teniendo la peor mala suerte De mi vida Alejandra A ver si tu tienes suerte Empieza a coger sobres Y a ver si sacas algo bueno Porque es que yo estoy teniendo Una mala suerte tío Con la suerte de Alejandra Capaz de que le toque Cristiano Ronaldo Del primer sobre Selección de Italia Nada más Empezar carta de oro Tío Yo flipo en colores Tampoco Y tampoco tío Y mala suerte tío Coge siguiente Coge otro sobre Vamos 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 Tenemos que sacar algo bueno ya tío O me rayo Siguiente sobre Alejandra Vale Siguiente sobre Ruinón por ahí Nada Nada No me lo creo Coge otro Coge otro Vamos a poner el siguiente sobre Así que lo voy a coger Con los ojos cerrados Alejandra la confío en ti A ver si hay más suerte ahora Lo tenemos Ese va a ser el sobre El elegido Alejandra por favor tío Saca algo Dale 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 No lo vamos a creer ¿Qué hay? Alejandra me está vacilando ¿no? No 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 Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo No me lo creo No No puede ser No 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 Pero como tienes tanta suerte Pero como pero No me lo puedo creer Y le toca a Cristiano No No Alejandra Que buena ilusión Como tiene tanta suerte Y saca a Cristiano Ronaldo Era la única carta que nos quedaba tío O sea Nos había tocado Messi Varias veces repetida No teníamos a Cristiano Ronaldo Coge a Alejandra Con la mayor suerte del mundo Que si lo haces épico El mundo te lo agradece Porque yo la última vez también Cogí un montón Se me quedó uno en la mano Y en ese sobre me tocó a Messi Y ahora Alejandra lo vuelvo a repetir Pero con Cristiano Ronaldo Dios mío Que locura tío Lo tenemos el bicho Vamos De verdad que sigo aún sin asimilar Lo que acaba de pasar Lo tenemos al pano Y chicos La verdad que me gustaría conseguir La edición limitada Tanto de Cristiano Ronaldo Como de Messi Yo creo que entre todos estos sobres Pues seguramente esté Y de verdad que quiero máximo Apoyar en este vídeo Todo el mundo reventando El botón de likes Y suscribiéndose Para que próximamente terminemos De abrir todos los sobres Que tenemos por aquí Y completemos el álbum Del Mundial de Qatar En 24 horas Así que de verdad En vuestras manos está Y por cierto Esto Alejandra Deberíamos de esconderlo En un sitio seguro Para que nadie nos lo robe Deberíamos Deberíamos Así que creo que tengo Una cosa en la habitación Que me puede ayudar Así que esperate un momentito Que voy a por allá chicos Y vamos a esconder Los sobres del Mundial Mirad chicos Lo que tengo por aquí Una caza fuerte Donde vamos a esconder Todos los sobres del Mundial Voy a poner por aquí El código sin que nadie lo vea No vaya a ser Ya tenemos por aquí La caja ready Mirad chicos Esta locura Literalmente no me caben más En la mano Espero que me quepan todos Voy a recoger todos los cromos Los vamos a esconder aquí Y misión completada Así que vamos a terminar De meter por aquí Los sobres que nos faltan Dios La caja fuerte Hasta arriba de sobres Y ahora sí El gran momento Vamos a cerrar esto por aquí Y ahora sí Oficialmente tenemos Todos los sobres a salvo Porque la verdad Que en esta casa Hay bastantes ladrones Y como no nos escondamos Mañana me quedo sin sobres Atentos a lo que os voy a decir De vosotros va a depender Que abramos Los más de 500 sobres del Mundial Que nos quedan por abrir Y hagamos el opening De sobres del Mundial Más épico jamás visto en Youtube Así que quiero Absolutamente a todo el mundo Reventando el botón de likes Y suscribiendo Hacerlo muy pero que muy épico No olvidéis de participar En el sorteo de sobres del Mundial Ya sabéis que por cada 1000 likes Voy a sortear 10 sobres Gracias un día más por verme Y estar atentos próximamente A todo lo que se ve en el canal